Hasta nosotros vamos a cantar ahí. A mí me sorprendería que la DJ le gane la demanda por 20 millones a los blanquitos. Y me sorprendería más que los blanquitos tengan los 20 millones para pagarle, mi amor. Vamos a escuchar las declaraciones de esta DJ, hablando de todo el rollo. Y mira, mientras más escucho sobre este caso, más creo que... Peláez. ¿Cómo se llama? Sí, Beto Peláez. Uno de los integrantes le plagió la canción con toda la mala intención. Ajá, ajá. Es así, ¿verdad? ¿En serio? Vamos a escuchar lo que dice la Natasha. Beto Peláez fue quien me dio el sí de grabar la canción. En ese momento, él se quedó sin manager. Él estaba siendo manejado por Ralf, de Mercenario Music. Y por eso la grabación nunca, nunca se dio. Hubo una reunión con Beto y hubo un acuerdo de grabar el tema. Todo el concepto que ellos han desarrollado de volver la palabra a una tendencia, todo eso yo se lo expliqué a Beto con lujo de detalles en el año 2016. Hakuna Matata es un término en su ágil y toda esa información se la he dicho. Ese término tampoco se lo inventó Disney. Es un término que yo quise introducir a la República Dominicana porque los dominicanos no están muy familiarizados con ese tema. Beto Peláez fue quien me dio el sí de grabar la canción en ese momento. Entonces, específicamente contra Beto Peláez. Lo que pasa es que Beto Peláez es Los Blanquitos. Los Blanquitos, la cabeza principal es Beto. Recuerda que Beto primero se lanzó como solista. Ve a ver a que la oportunidad... No la pega. Pero fíjate algo, muchachos, que la canción Hakuna Matata no la canta Beto Peláez. O sea, dentro del grupo Los Blanquitos, uno de los principales de Beto no la canta Beto Peláez. Exacto, pero ¿qué pasa? Uno de los integrantes. ¿Qué pasa? Quien ella se junta y le presenta el proyecto, el demo, como ella con su voz, como todo compositor, cuando graba y quiere, para que un artista grabe como ella quiere, le dice, quiero que lo haga así la guía. Cuabeto, hace como dos años. La guía se enseñó en el 2016 a Beto Peláez. Se enseñó a Vaquero, se enseñó a Marvy, se enseñó a otros artistas. Y el único que le hizo caso fue Beto Peláez.